Sydney Lent es una actriz, modelo y celebridad de las redes sociales nacida el 3 de mayo de 1996 en Maryland, Estados Unidos. Desde muy pequeña, mostró un gran interés por el mundo del entretenimiento y la moda. Sydney ha cautivado a muchos con su presencia magnética y su carisma natural. Ahora, como tú eres mi consentido favorito, te voy a mostrar las imágenes más intensas que tú quieres ver, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Durante su infancia en Maryland, Sydney se destacó no solo por su belleza sino también por su talento en el deporte, siendo parte del equipo de voleibol de su escuela secundaria. Al graduarse de Maryland High School, decidió seguir su pasión por la actuación y el modelaje, mudándose a Los Ángeles para perseguir sus sueños. Su carrera despegó rápidamente cuando empezó a subir videos en TikTok, donde sus impresionantes sincronizaciones de labios, bromas, comedias y videos de baile capturaron la atención de millones. Hasta la fecha, ha acumulado más de 1.3 millones de seguidores en TikTok. Además, Sydney es conocida por ser copropietaria de F&T Productions y fundadora de Smile with a Statement, una iniciativa dedicada a promover la positividad y la autoexpresión a través de la moda. La popularidad de Sydney no se limita a TikTok. Su cuenta de Instagram, donde comparte fotos deslumbrantes y momentos de su vida diaria, ha atraído a más de 454.000 seguidores. Gracias a su creciente fama, ha tenido la oportunidad de trabajar como modelo para prestigiosas marcas de moda como Pretty Little Things, Boutini y otras más. En el ámbito de la actuación, Sydney ha participado en varias producciones independientes y series web, donde su talento ha sido reconocido y aplaudido. Y ahora dime, ¿cuántos puntos le das a Sydney en la escala de la belleza, del 1 al 10? Te leo en comentarios. ¡Gracias!